Que bonito es para randear, como lo hacen en mi tierra Que bonito es para randear, como lo hacen en mi tierra Con bastante agua ardientico, buena chicha y buenas hembras Con bastante agua ardientico, buena chicha y buenas hembras Que siga la fiesta, con mucho sabor Que siga la fiesta, con mucho sabor Que que amanecemos, ay bebiendo ron Y dice Como yo fui sacristal, mi finca y mi carro yo me conseguí Porque pedía la limona, pero yo dejaba el guito pa' mí Como yo fui sacristal, mi finca y mi carro yo me conseguí Porque pedía la limona, pero yo dejaba el guito pa' mí Y recordando los días que hicieron la fiesta de San Pirolito Los señoras que me dieron, me dieron de sobra pa'l agua ardientico Y recordando los días que hicieron la fiesta de San Pirolito Los señoras que me dieron, me dieron de sobra pa'l agua ardientico Que cristianos tan queridos, los que haya en mi pueblito Porque todos le ayudaron al pobre San Cristancito Porque todos le ayudaron al pobre San Cristancito